No sé si decir eso o no, no se oye mamón, si quieres no lo pongas, no, catch and we go again. Me identifique mucho porque de esta energía tan combativa hacia lo externo y al final la vemos como florecer dentro de todos sus logros. ¡Ay chava! ¿Qué te pasa ya estúpido? ¿Qué te pasa? Generó un amor en todo el público impresionante. Ellos me daban su alma y yo les daba la de Lupita y la mía. ¿Va a llegar el jefe? ¡Brutante! Sí, no, pues todos muy listos porque ya va a llegar. Me reconectó a mí con mi infancia. Todas las cosas que utilicé dentro de la obra yo las propuse de mi infancia, de lo que yo me acordaba, las canciones de cuna con el cuerpo y con jugar y con el entusiasmo y el desborde de las emociones. Llegué a construirla casi casi en vestuario en ese momento, junto con la gente de maquillaje y de vestuario, las cosas que tenían ahí. Ella jetona pero muy concentrada y con mucha autoridad. Me encanta porque es un personaje que estoy haciendo a una edad de mi vida donde me identifico con el proceso por el que está pasando Cecilia. Mi amor, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Así de desparramado en su personalidad como era, así fue un poco el proceso, así lo vivimos. ¡Vamos! ¡Ay, sis! ¡No, ya, no! ¡No, ya, ya! ¡Whatever! La grabamos en un pueblito de Baja California donde creció Jaspi y el pueblito tal y como estaba, preservado en el tiempo, ahí grabamos. Tráete las cosas de los costales que dejaron ahí en Santa Rosalía, tráetelo para acá. Pues ¿a qué hora iba a llegar a la...? Estábamos ahí bien, pues bien a gusto. Bueno, sí, es un personaje que llega un poquito a dar como espacio a los corazones que a veces los tenemos muy encerrados y que necesitamos un poco de espacio para poder reconectarnos a la vida otra vez. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto.